¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de verano. Ahí está, vamos a ver cuáles salieron el día de hoy y es que los desafíos de verano van a ser los siguientes. Vuela 5.000 metros con un cazatormentas, compra objetos con una máquina expendedora y elimina jugadores mientras estás en un cazatormentas. Así que vamos a buscar una partida y ayudarle con uno de esos desafíos. Así que vamos con el intro. Perfecto amigos, dentro de una partida lo que vamos a hacer para poder hacer las bajas lo más rápido posible va a ser con el siguiente método. Vamos a empezar y vamos a comprar este arco. Una vez con el arco lo que vamos a intentar es ir volando hacia su base, ya que lo que vamos a intentar hacer es agarrar a los enemigos de respawn. El arco es el arma más fuerte que hay de entrada. O sea, si tienes 200 de oro lo que va a hacer el arco es que vamos a poder hacer 94 de daño con un tiro y los explosivos van a hacer nada. La baja, ya que cada explosivo hace 20 de daño. Es muy fácil hacer bajas con este arco, entonces les recomiendo que lo primero que deberían hacer es venir a la base enemiga, dejar él a la delta estacionada o cambiar de a la delta y empezar a hacer bajas aquí. Lo que vamos a intentar es farmear el respawn aquí de los enemigos y estar haciendo la máxima cantidad de bajas para poder así hacerlo más rápido y sencillo. Les digo, este método es bastante fácil, ya que aparte de que podamos hacer con un tiro una baja, lo que podemos hacer es dejarlos dañados y con otra arma terminarlos lo más rápido posible. Les digo, el chiste es estar farmeando esto. Es una de las técnicas que yo estoy utilizando para poder hacer las bajas lo más rápido posible en una partida. Otra de las técnicas que les quiero enseñar es sobrevolar su base con un rocket y estar spameando nada más el rocket por arriba de su base y esperar a que alguno de ellos esté pasando. Por ejemplo, en ese avión alguien se va a subir, entonces lo que vamos a hacer es spamear la rocket en ese lugar. Ahí está, perfecto, una baja. Una de las cosas que también podemos hacer es agarrar el anillo de daño y mientras hacemos eso, aplicar la misma de la rocket y vamos a ver qué vamos a estar haciendo destrozos. Ahí está, cambiamos de asiento. Veamos de dónde, miren, aquí hay uno. Entonces hay que spamearlo de rocket. Ya que tenemos el aumento de daño, vamos a hacer demasiado daño. A ver, daño, ahí está, perfecto. Lo terminamos. Perfecto, amigos, con eso tendremos ya nuestras recompensas. Simplemente tendríamos que salir de la partida y buscar qué es lo que nos dieron. Así que vamos a salir de la partida y ver nuestras recompensas. Ahí está, amigos, como ven, subimos un nivel más, conseguimos 30 mil de XP y conseguimos, ahí está, el surcasielos de llama, que esa es la versión legendaria. Vamos a reclamarlo y utilizarlo. Espero que este video haya sido su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanla con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.